Entonces, ¿tú consideras que hay que querernos mucho primero? Definitivamente. Primero vamos a comenzar por nosotros. Y no lo digo desde la parte del ego, sino que desde la parte de... Un ejemplo bien fácil. Si yo no le voy a pedir a un árbol de limones un aguacate. ¿Sí? Entonces, si yo soy un árbol de limones, pues yo puedo dar limones. ¿Sí? Si yo tengo odio en mi corazón, pues yo puedo dar odio. ¿Me explico? Si yo tengo odio en mi corazón, pues va a ser muy difícil que pagar el amor. Porque yo tengo odio. Entonces, hay que tratar de cambiar ese aspecto y hay que empezar por uno mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.